Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar en esta primera sesión de este año. Ya el año pasado celebramos un conjunto de sesiones en línea, fueron muchas, fueron 27. El contexto era propicio para ello, ¿no? Y bueno, pues este año queriendo recuperar un poco aquella idea aquella iniciativa, bueno, pues volvemos a lanzar estas sesiones en línea, que iremos, bueno, pues convocando las próximas semanas, en estos próximos meses, ¿vale? Y bueno, con esa idea de ofreceros temas relacionados con los proyectos Wikimedia, herramientas, iniciativas, en fin, un poco de todo que tendremos. Así que nada, esperemos que los disfrutéis y que sean de vuestro interés. Y bueno, pues para esta primera están Ita y Fenis, que nos van a hablar de los artículos destacados, ¿no? Este artículo que vemos en la portada, que cambia cada pocos días en la portada de Wikipedia. Y bueno, pues nos van a hablar un poco del proceso de creación, de nominación, de corrección, de, digamos, cuál es el sistema, cómo funciona este sistema de preparar, de redactar un artículo y que aparezca en la portada, ¿no? Lo cual, pues nada, simplemente darles las gracias, muchísimas gracias a ambos por estar dispuestos a presentar hoy y exponer aquí sobre este tema, ¿no? Y nada, me callo ya y os doy la palabra. Ahora únicamente pediros que mantengamos el micrófono apagado para que no haya problemas de sonido. Aquellas preguntas o cuestiones, dejarlas en el chat. Y ya digo, por mi parte, nada más y os doy la palabra. Muchas gracias. De acuerdo. Bueno, pues un poco comentando sobre los artículos destacados de Wikipedia. Para empezar, la primera pregunta que evidentemente nace es ¿qué requisitos tiene que cumplir un artículo destacado? ¿Cuáles son los puntos fundamentales? En principio son muy similares a los artículos buenos. Realmente, si nos paramos a pensar, un artículo de calidad, que los artículos destacados en teoría representan a lo mejor de los artículos que tenemos en la comunidad, pues evidentemente como tal tienen que respetar una serie de puntos clave que son comunes a todos ellos y que es lo que va a ser revisado en los procesos de denominación. Entonces, dentro de ellos, pues encontraremos, por ejemplo, que tienen que tener fuentes fiables, una cantidad suficiente de referencias y que además sean verificables. No se pueden incluir blogs de minión, foros, etc. Entonces, no hay una cantidad fija en el número de referencias que tenga que tener un artículo destacado, es poco dependiente también de la extensión, pero se sobreentiende que la clave está en que todo el contenido esté correctamente referenciado y, pues no sé, sui generis se podría decir que al menos tuviera que tener, pues si no una por frase, cuanto menos una que verifique todo el contenido de cada párrafo. Pero aproximadamente un artículo destacado viene a tener entre unas 50 o 200 referencias aproximadamente, aunque no hay criterio fijo. Como digo, depende mucho de la extensión del mismo y lo que se trata es que todo el contenido esté referenciado y con, pues insisto, pues con fuentes que sean fiables, con fuentes que, en fin, que sean de páginas reputadas, de publicaciones acreditadas, etc. Ese digamos que es uno de los puntos claves que debe tener. Esos figuran todos en la lista de qué es un artículo destacado, que podéis en contra de Wikipedia. Siguiente punto claro, pues que sea neutral. Evidentemente un artículo destacado no puede presentar sesgos. Tiene que tener una objetividad, especialmente en temas que puedan ser un poco más controvertidos o que habrán algo más de debate. ¿Qué más podríamos decir? Pues quizás uno de los requisitos, uno de los puntos más claves es que deben ser completos, extensos y profundos. ¿De acuerdo? O sea, no vamos a encontrar artículos destacados que sean, pues, no lo sé, de unos pocos kilobytes, que sean un artículo equivalente en PDF a dos o tres páginas. Evidentemente un artículo destacado, aunque no tiene un límite inferior, sí que está claro que suente una extensión sin llegar a ser desproporcionada, pero que trate el tema de forma completa, analizando los puntos más relevantes. Y bueno, aparte de eso debe cumplir, evidentemente, con el manual de estilo de Wikipedia. No nos vamos a encontrar, pues, artículos destacados que, por ejemplo, en números de cuatro cifras, pues, tengan el clásico división por punto o con un espacio duro. Evidentemente tendrán que ir acorde, respetar también el orden de las comillas, de las latinas y las inglesas, etcétera. Y por supuesto que sea estable, que no presente guerras de ediciones y que tampoco sea un artículo de un tema que esté muy de actualidad, que esté siendo modificado constantemente. Evidentemente un artículo destacado en el proceso en el que va a estar nominado se puede modificar. Evidentemente no hay nada que impida que pueda haber algunos cambios, pero conviene que el artículo tenga una estabilidad para que, en fin, los participantes en el proceso tengan un modelo predefinido, entre comillas, para que puedan revisarlo adecuadamente y comprobar que cumple con esos requisitos. Sería un poco los rasgos fundamentales. Hay otras cosas que se pueden valorar en el proceso de nominación de un artículo destacado, pero no son requisitos imprescindibles, tales como pueda ser, por ejemplo, que tenga un material visual correcto. Evidentemente, pues, si estamos hablando de un artículo, por ejemplo, de una ciudad, pues tendrán imágenes que sean de imágenes de la ciudad en cuestión, que por supuesto pertenezcan a Commons y por tanto no estén protegidas por derechos de autor que impidan que figuren en el Wikipedia. Y que pueda tener a lo mejor notas al pie que complemente la información. Pero en resumen, lo que se trata, los puntos claves de lo que debe cumplir el artículo destacado es eso, que tengan suficientes referencias, que sean además fiables, que tenga neutralidad, el artículo trate el tema de forma objetiva, que esté bien escrito, que sea completo, extenso y profundo, por supuesto que no tenga errores ortográficos ni gramaticales, que cumpla manos de estilo y que sea estable. Esos son los requisitos fundamentales. Entonces, yo entiendo que cuando alguien va a nominar un artículo por primera vez pueda sentir, digamos, un poco de miedo respecto a cómo va el proceso, con qué se puede encontrar. Y bueno, pues, ahí lo único que se puede decir es que hay que ser valiente. Evidentemente, hay que dar el paso. Todos hemos empezado en algún momento. O sea, si un artículo que hemos nominado no ha sido aprobado, pues, lo único que queda es comprobar cuáles han sido los errores que han señalado los participantes en el proceso, corregirlo y llegado al punto, pasado el tiempo mínimo prudencial que se establece, que es de 21 días para CAD y un mes para CAD, se puede volver a nominar. No pasa nada, realmente. Para eso está, digamos, el proceso de nominación de candidatos artículos destacados para comprobar que, pues eso, que los artículos nominados cumplan los requisitos. Y no hay mucho más que decir. Realmente, el proceso de la tramitación, lo que sería el proceso de cómo un artículo nominado destacado se convierte finalmente en destacado, varía en función del sistema, aunque los rasgos son comunes, ya que tanto en CAD como en BCAD se trata de comprobar que los requisitos que he mencionado se cumplan. Y si es así, pues, en función ya de las características de cada uno de los sistemas, pues, se gestiona de una u otra forma y, pues, culminará, pues, en la aprobación o en su reprobación, en cuyo caso, pues, insisto, habría que esperar un tiempo prudencial antes de volver a nominar. ¿Cómo se nominaría un artículo a destacado? Bueno, pues, si acudís a Wikipedia a CAD, o sea, que sería la página de nominaciones de artículos destacados, podéis encontrar, pues, un tutorial, por decirlo de alguna forma, donde se indicará cuáles son los pasos que se deben hacer para nominar artículos, tanto por un sistema como por el otro. Y para ello lo único que hay que cumplir, como requisito, eso sí, es tener al menos un mes de antigüedad en el proyecto y 100 ediciones en el espacio principal. En fin, unos mínimos que, por decirlo, de alguna forma, cualquier usuario que ya, pues, esté un poquito familiarizado con Wikipedia los va a cumplir con holgura. Si haría falta, llegado al punto en el cual quisiéramos participar, no como proponentes, ni siquiera como revisores, sino a la hora de votar, por ejemplo, tanto CAD como BCAD tienen una fase de consulta, ahí sí habría que cumplir con los mínimos requeridos para votar de Wikipedia, que son, como sabéis todos, 500 ediciones y al menos 6 meses de antigüedad. ¿Y qué más podría comentar? Pues, en fin, a la hora de participar como revisores, si se os interesa más en ese aspecto, para revisar un artículo destacado no existe un procedimiento concreto a seguir, o sea, no hay ningún, ninguna, digamos, ningún punto, ninguna guía que sea que haya que seguir punto por punto de cómo se revisa una candidatura. Evidentemente, cada uno puede participar como lo estima más oportuno. Sí que tiene que tener los mismos mínimos que para poder nominar, que es un mes de antigüedad y 100 ediciones, y que, evidentemente, pues, los comentarios que haga en la candidatura deben centrarse en analizar los aspectos que figuran entre los requisitos que se exigen a un artículo destacado, que son los que comenté anteriormente. Luego, dentro de eso, pues, encontramos revisiones que pueden ser muy completas y atender a todos y cada uno de los aspectos de que es un artículo destacado, como pueden haber directamente algunas que se centran cada vez más en lo que sería revisar la calidad de la prosa, revisar las referencias. Entonces, pues, ya un poco cada uno puede enfocarlo como crea conveniente. Todas esas opiniones se tendrían en cuenta a la hora de cláusula una candidatura. Eso es competencia ya de los administradores de candidaturas más destacado. Y nosotros, pues, simplemente lo que hacemos es aprobar o reprobar las candidaturas en función de lo que digan los participantes en el proceso. A no ser que participemos como usuarios como cualquier otro, no tenemos ningún tipo de varita mágica para decir este va a ser o este no va a ser. O que, por supuesto, que haya casos en los cuales, muy extremos y inusuales, entremos en Wikipedia Millón. O sea, artículos que manifiestamente estén muy, muy lejos de cumplir los requisitos. Pero son, como digo, muy inusuales y nosotros mismos intentamos no decir nunca unilateralmente en casos así que íbamos a cerrar. No sé que, repito, sean casos muy evidentes, que ya, pues, no haya forma. ¿Qué más? Pues, si queréis, podría comentar un poco cómo son los sistemas en sí, tanto de denominación como de revalidación de candidaturas a destacados. Aunque eso ya digamos que es un poco más técnico y que, sobre todo, es... útil a la hora de gestionarlo. O sea, de gestionar el artículo desde el punto de vista de los ACAR, pero al usuario que está nominando el artículo, que participa como revisor o votante, pues, no lo llevaría... No le sería tan necesario un tanto que con saber las características básicas lo tendría de estar haciendo. Pero vamos, por resumir un poco, como dije antes, tanto en las candidaturas a destacado como en las revalidaciones, lo que tenemos son dos sistemas para poder gestionarlo, las nominaciones, y un único sistema para revalidar los artículos que, siendo destacado, se estima oportuno que ya no cumple los requisitos. ¿Vale? Entonces, en esos sistemas, pues, en el caso de ACAR tiene una duración máxima de seis meses y catorce días, en el caso de ACAR una duración máxima de tres meses y catorce días. En las revalidaciones no existe ningún tímite temporal máximo. Pueden prorrogarse lo que sean, y lo que se trata simplemente es del número de intervención. ¿De acuerdo? Entonces, en los sistemas de candidaturas ha destacado denominación de artículos. Pues, en el caso de ACAR, en fin, el modelo sería, cuando un usuario nomina un artículo, tiene una duración mínima, si no me equivoco, de una semana, no puede durar menos de una semana, en caso de que se alcanzan las participaciones necesarias, hay que esperar ese plazo. Y a partir de ahí, pues, se trataría de esperar hasta que en la candidatura hubiera un mínimo de seis participaciones. ¿De acuerdo? Hubiera seis participaciones. Ya cuando las hubiera, se podría clausurar en cualquier momento. Que puede ser, pues, con cuatro posicionamientos a favor, dos en contra, cinco en contra y uno a favor, ya depende. Si se llega al tercer mes tras la nominación, si da seis participaciones, se aplica una reducción y se puede gestionar con solo cuatro participaciones. Y si, llegado el quinto mes, no se han conseguido las cuatro intervenciones necesarias, pues, se podría cerrar con una única intervención a favor o una única intervención a favor o una única en contra. Ya no habría mínimo. Simplemente se trataría de que yo hubiera algún pronunciamiento al menos. Si no hay ninguno o si directamente hay paridad, pues, se anunciaría la decisión por votación, que tendría lugar un mes después, y que, pues, el proceso de votación se requiere al menos un 80% de votos a favor, con mínimo de ocho votos, para poder aprobar el artículo. ¿De acuerdo? Eso sería el sistema CAD. El sistema de CAD, pues, lo que se realiza es una gran resolución por bloques. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se trata en cada uno de los aspectos de qué es un artículo destacado, incluyendo, además, también la calidad de las traducciones. Y tiene una duración mínima de un mes. Cuando pase el primer mes, si todos los bloques han sido evaluados, pues, automáticamente comienza una votación con las mismas características que establecían antes de la CAD. Y ahí se decidiría si es aprobado. En caso de que no las tenga llegado el primer mes, pues, en el plazo entre el primer y el tercer mes tras la nominación, la votación comenzaría en cualquier momento en el cual ya estuvieran revisados todos los bloques. ¿De acuerdo? Si al tercer mes, pues, no hubiera ningún bloque revisado o solamente hubieran algunos, pues, se decidiría automáticamente por votación. Y insisto, como las votaciones duran 14 días, pues, la duración máxima, por tanto, de una nominación CAD, pues, es seis meses más los 14 días de la votación. Seis meses y 14 días. Y en el caso del CAD, pues, la duración máxima, tres meses más los 14 días de votación. Eso en cuanto a los procesos de nominación. Procesos de revalidación, pues, eso. Se tienen para cerrarlas simplemente seis intervenciones y nada, y cuando bajáis, pues, directamente se puede proceder a su causa. ¿De acuerdo? Eso sería un poco, grosso modo, como sería el funcionamiento de los artículos destacados. Si hay alguna cuestión particular que queréis que comente, tenéis alguna duda, pues, estoy a vuestra disposición. Os paso la palabra. Perdona, que no sé si podías así brevemente explicar la diferencia entre CAD y VCAZ. Gracias. Entre CAD y VCAZ. ¿De acuerdo? Mira, pues, ambos son... culminan del mismo modo. O sea, en ambos se estima si un artículo cumple los requisitos o no. ¿De acuerdo? Y entonces su finalidad sería, pues, la misma. La diferencia que la encontramos en cuanto a la mecánica. En el caso de CAD, la diferencia principal, pues, aparte de que... Bueno, principalmente sería la duración, que dura un máximo de seis meses y catorce días, y que, como dije antes, pues, hasta el tercer mes de la nominación se requieren al menos seis intervenciones para clausularla. Hasta el quinto mes se requieren al menos cuatro. Y el quinto mes, si no hay suficientes intervenciones, pues, se decide con las que haya. En caso de que no haya, digamos, una divergencia clara que se pueda estimar aunque sea dos votos a favor o ninguno en contra, sino que, por ejemplo, no haya ninguna revisión o haya una favor y una en contra, pues, en ese caso, habría que decidirlo por votación. Con lo cual, la votación, digamos, que en CAD es, entre comillas, opcional. Sin embargo, en BECAD la revisión puede durar un máximo de tres meses y un mínimo de uno y siempre se daría, culminaría con un proceso de votación. Siempre habría que decidirlo por votación. Aparte de eso, pues, la obligatoriedad de la fase de votación también sería la duración, claro, la diferencia principal. Pero, insisto, en ambos casos la finalidad es exactamente la misma, si bien para gestionar que un artículo pueda ser convertido en destacado o, por el contrario, pues, estima conveniente que no cumpla los requisitos. Vale, gracias. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Bueno, ahí veo que Cati ha pasado la página con los pasos, bueno, con los pasos, con los puntos sobre que debe cumplir el artículo destacado. Eso los comenté antes y efectivamente, bueno, podéis acceder incluso tanto escribiendo en Wikipedia, y ya directamente pues entraría en eso, en la página donde vienen los puntos, ¿de acuerdo? Todo esto lo tenéis, este tipo de enlaces, si os resulta más cómodo o tenéis alguna duda, lo que sea, en la página de los ACAD, o sea, Wikipedia ACAD, podéis encontrar todos los enlaces con la política oficial donde se establece cómo es el funcionamiento exacto del sistema CDIB-CAD, tenéis también el tablón de mensajes para los administradores por si tenéis cualquier planteando cualquier duda, vienen los enlaces a los manuales de revisiones que, en fin, que se han ejemplificado un poco para que puedan servir de base sobre cómo revisar una candidatura o una revalidación y, por supuesto, los enlaces de lo que son las candidaturas destacadas, revalidaciones destacadas, etcétera. Entonces, pues ahí digamos que tenéis un poco un cajón de salte para poder acceder a los enlaces que queráis, además de la lista de los ACAD del periodo vigente a los cuales podéis directamente contactar si tenéis alguna duda sobre lo que sea. ¿De acuerdo? Ahí os dejo el manual que es muy útil. A ver, ¿cómo relaciones al artículo de ACAD? Exactamente, tenéis a vuestra distinción mucho enlace sobre, claro, para poder para poder tanto realizar un artículo. Dime, Gati. ¿Qué es el for que utilice? El que utilizo siempre desde el principio para editar, digamos que me vino bien en el sentido de poder seguir los pasos, pero no por hacer un artículo destacado, sino por hacerlo correctamente. Yo el único artículo que he hecho destacado ha sido compartido con Laura Fiorucci y bueno, la experiencia fue muy grata porque fue coger un artículo, es verdad que lo cogemos al azar y bueno, fue revisarlo e intentar mejorar la redacción. Evidentemente, se contrastó mucho la información con las referencias y con las fuentes que se tenían, no se dejó ningún párrafo ni ningún aspecto indicado en el artículo sin la referencia. Y esto es importante porque, bueno, todos los días me encuentro con ediciones que se deshacen, con ediciones que se cambian porque se quitan las referencias o se quita el contenido que esté referenciado o se dice que hay muchas referencias pero no, nosotros no podemos añadir contenido en artículos si no tenemos esas fuentes. Las fuentes que, bueno, en mi caso que yo vengo utilizando habitualmente son las que se me han aconsejado que haga aquí y eso lo ha hecho Ismael y otras personas. Son siempre libros, tesis, artículos de revistas especializadas y menormente artículos de prensa porque son cambiantes y pueden tener algún tipo de sesgo y entonces, bueno, pues más o menos esa fue mi pequeña atribución al artículo destacado. No fue diferente a como redactamos otros artículos y el temor a presentar la candidatura fue muy alto porque, bueno, te da un poco de apuro de decir cómo voy a presentar un artículo destacado si es nuestra mejor imagen o vencer un poco el temor a me van a corregir qué voy a hacer, tendrán razón, no tendrán razón y, bueno, el consejo de la obra siempre es el mismo. Ah, si te dicen algo es porque ellos tienen razón y saben lo que dicen y se trata entre todos de mejorar el artículo y entonces, bueno, pues fue muy divertido, el proceso fue muy emocionante y luego verlo, verlo, no lo llegué a ver en la portada porque no estaba editando en ese momento en Wikipedia, tenía un paréntesis y ver lo que había sido votado positivo y aceptado, la verdad que fue una alegría enorme que recomiendo, recomiendo que se haga. esa es mi pequeña aportación, vamos, poco más puedo decir de lo que tú digas, bueno, sí, la verdad que fue muy agradable y me liberó de otros procesos que estaba haciendo que fueron muy estresantes y eso fue muy emocionante. Ese temor inicial es muy común, nos ha pasado a todo el mundo, yo mismo empecé a editar activamente en 2014 y también las primeras veces que dominé un artículo me tenía un poco de respeto, pero claro, después te das cuenta que es un proceso bastante simple, que en la práctica no difieren demasiado de lo que es redactar cualquier artículo porque yo creo que ya todos nosotros cuando vamos a escribir una entrada en Wikipedia pues ya sabemos un poco cómo debe ser, ya tenemos claro que tiene que ser verificado, que tiene que tener pues, en fin, tiene que ser militar, tiene que cumplir ese medio de requisitos que para los destacados no viene a ser más que lo mismo, pero quizás con una pequeña vuelta de tuerca más. Y luego el proceso siempre es muy simple, o sea, yo me imagino que Sante puede dar más opinión que yo que lleva incluso más años en que su experiencia de activo como ACAD. Yo por lo menos por mi parte en estos seis años que llevo he visto que llevamos disputas ha sido muy usuales, nuevamente la actitud es muy constructiva, muy buena y siempre cuando hay, a la hora de participar, cuando hay que estar interviniendo como rellizó una candidatura intenta pues, en fin, buscar pues que se corrija al momento y que siempre desde un test del trato cordial y sin ningún tipo de problema. Lo más que ocurre es eso, hay veces que a lo mejor a un usuario que participa dice, a mí no me gusta personalmente este artículo o cómo está, por las razones que sea, aunque sean subjetivas, que a veces tú lo encuentras, personas que no están de acuerdo a lo mejor porque no es que tenga errores ortográficos o gramaticales pero consideran que la prosa no es de su gusto, se pueden votar en contra en el momento dado y te puedes encontrar con un artículo que en teoría los requisitos no superan la votación pero vamos, tampoco pasa nada, simplemente miras las observaciones que te hayan hecho y al cabo de un mes pues lo vuelves a postular. Es un proceso bastante simple como digo, es desmitificarlo realmente, una vez que ya das el paso te das cuenta que no es para tanto, o sea, realmente en Wikipedia tenemos que ser valientes y pensar que todo lo que hacemos es susceptible de que otro lo corrija. Vamos a pensar por un momento lo que es la labor del patrullero, por ejemplo, que cuando vas a cambios recientes dices tú que das cuenta enseguida cuando hay una edición que pueda ser un vandalismo a una que ha hecho un usuario principiante que tiene un fallo porque manifiestamente está viendo que no sabe cómo hacerlo, en cuyo caso pues no le vas a dejar una plantilla diciendo mira, no hagas vandalismo no sé qué, no, directamente pues mira, ten cuidado que no sé qué, esto se hace de esta forma lo corrige y no pasa nada pues más de lo mismo realmente con los artículos destacados la única diferencia quizás es que vamos con usuarios que quizás suelen tener más experiencia como digo el buen rollo imperan las nominaciones no te encuentras graves problemas A mí me quedaba una duda y es cuando me planteaste desde la asociación el hacer esta exposición que bueno yo poca experiencia tengo en ello nada más que como editora me surgió una duda que es acerca de los pocos artículos que hay destacados y que entre ellos lo comentábamos ayer Rubén y yo hablando que parte de esos artículos destacados no incluyen gran parte de nuestro patrimonio cultural tanto en las personas que puedan ser artistas poníamos el ejemplo de pintores buscábamos por ejemplo creo que hablamos de la mezquita de Córdoba dijimos como este artículo no es destacado y entonces a mí me surgía la duda sobre quién puede presentar una candidatura y sobre qué artículo es decir tengo que redactar el artículo puedo coger un artículo que ya esté editado revisarlo o presentarlo a una candidatura de artículo destacado pero no objetivo de colgarme la estrellita del banner de tengo un artículo destacado sino de aportar un artículo que se considera que puede ser un artículo destacado que está ahí que nadie lo edita porque está completo pero que no es destacado sin embargo es buenísimo el de la mezquita de Córdoba es un ejemplo tenemos el de Goya estaba el de Tiziano me parece que sí estaba pero la mezquita no la mezquita de Córdoba no estaba ¿qué me puedes decir tú de eso? a ver permite que te felicite por las dos preguntas porque las considero muy buenas realmente mira en primer lugar te puedes encontrar ese sesgo digamos de los artículos destacados como nos pasa con cualquier otro si te paras a pensar vas a artículos de publicaciones no digo destacados simplemente artículos estándar de temas más científicos y son muy concretos van a lo exacto pero no te encuentras tanta variedad de temas por ejemplo como pueda haber en la música o en el cine que hay muchos más artículos en Wikipedia es que claro ten en cuenta que los wikipedistas participan en aquellas áreas que más les interesa y por tanto a la hora de eso de trabajar en entradas en Wikipedia siempre va a haber un sesgo que esté a favor de temas que pueden resultar un poco más popular de decir por decir de alguna forma y con los destacados pasa lo mismo realmente no hay no hay una razón objetiva de decir por esto es por lo que hay un sesgo claro simplemente será una cuestión de preferencia a los participantes en cuanto a a los artículos que estabas comentando como el de la mezquita de Córdoba para que tú propongas un artículo destacado no se requiere que lo hayas redactado en tanto que tengamos en cuenta que los artículos que creamos nosotros no son nuestros no nos pertenecen siempre van a haber muchos otros usuarios que lo editen posteriormente entonces si tú te encuentras un artículo muy bueno aunque crees que merece ser destacado y nada te impide nominarlo realmente si cumple con los requisitos puedes hacerlo hombre quizás por una cuestión de cortesía si quieres verlo así hay quien pues intenta ver en el historial de ediciones quiénes son los redactores principales de ser desentrada y se lo plantean mira creo que el artículo que has redactado mayoritariamente en México de Córdoba es bastante bueno te parece bien si lo nomino a destacado pero tampoco es imprescindible no hay ninguna norma al respecto lo puedes hacer sin ningún problema luego también hay que tener en cuenta que los temas muy populares como los que estamos hablando como Mezquita de Córdoba que evidentemente son artículos que van a tener miles y miles de visitas suelen ser menos estables en tanto que suelen presentar muchos cambios ¿de acuerdo? es muy habitual que te encuentres que esos textos pues a lo mejor tengan pues no lo sé que te digo yo pues 20 ediciones a la semana entonces claro eso le resta estabilidad al artículo eso hay que tenerlo muy en cuenta porque es muy típico ya lo hemos visto en situaciones de actualidad que haya habido algún tema que esté en el candelero y alguien pues diga pues me interesa trabajar en el artículo ese y nominarlo sobre el tema que está ahora mismo de mucha actualidad y lo están editando muchísimo no lo sé por ejemplo que le manden un rover a Marte y trabajen en el artículo de Marte para proponerlo a destacado por poner cualquier otro ejemplo ¿qué pasa? que ese artículo insisto va a ser menos estable y a la hora de pasar por el proceso de nominación independientemente de que pueda ser más fácil que haya una guerra de ediciones por el activo que está en ese momento el contenido puede variar en el proceso de nominación y resulta que el modelo presentado inicialmente cumple con que es un artículo destacado pero a lo mejor al cabo de un mes alguien ha introducido un párrafo que no tiene referencia y dice tú vale ¿y ahora qué? porque ese párrafo merece que le ponga la plantilla cuanto menos o que lo quite o que las busque yo y dice claro a lo mejor no te da tiempo ahí en ese momento de poner la referencia esas cosas hay que tenerlas en cuenta pero felicito lo que te digo nada impide que nomines un artículo que no sea entre comillas de tu autoridad el tema de edición estable es un poco controvertido porque una cosa es edición estable porque hay guerra de ediciones y otra cosa es edición estable porque el artículo va creciendo también es cierto que si nominas un artículo a destacado lo más seguro es que lo quieras tener en seguimiento yo de hecho tengo varios artículos polémicos que he mejorado y que son de temas controvertidos porque constantemente están en guerra de ediciones y se ponen datos se vandalizan son casi todos los días y uno de ellos o dos de ellos se ha conseguido una estabilidad que no tenía porque había sido artículo bueno se le quitó la plantilla por los vandalismos que tenía porque se hacían ediciones que contenían faltas de ortografía errores faltas de tal y se consiguió una estabilidad desde que lo hice o lo mejoré de un año con lo cual también es una forma de vigilar el artículo es decir tú no vas a consentir que un artículo que está nominado bueno o destacado en el que has trabajado cualquiera venga a poner un dato que no esté contrastado entonces en mi caso yo las informaciones que se añaden las verifico con la fuente si son correctas ahí se queda si no son correctas se cambia o se retira pero claro a la hora de hacer un artículo destacado que alguien no lo quiera no quiera presentar la candidatura puede que eche para atrás el hecho de que se le aconseja que además ayude a revisar otros artículos destacados porque a mí me ha pasado es decir no presento porque voy a tener que revisar y no sé hacerlo bueno realmente no hay ningún no hay ninguna exigencia se ha comentado recientemente se estuvo debatiendo en el café la posibilidad de en fin de pedir que para que alguien pueda nominar un artículo tenga que revisar otro como una vía para incentivarlo pero que no no hay nada establecido al respecto sí por supuesto que nomines un artículo no significa que tengas que revisar y a su vez hay muchos usuarios que participan activamente como revisores o votantes y casi nunca nominan o sea realmente ahí no hay no hay ningún tipo de impedimento sí que sería conveniente pero claro yo lo tengo que decir también como acá no sé mi interés es que haya cuanto más revisores mejor lo que es para que haya pues en fin pues bastante actividad y que y que los artículos cuando van por el procedimiento de nominación pues por lo que es la candidatura en sí tengan cuantas más participaciones mejor eso sería muy conveniente pero vamos como digo no tiene por qué y realmente incluso si plantea la posibilidad de revisar como para compensar por haber nominado otro no tienes por qué hacer una revisión de no sé de pegarte cuatro días analizando cada uno de los puntos o sea realmente incluso simplemente entrando en una candidatura diciendo mira voy a echar un vistazo aquí veo que este párrafo no tiene referencia pues lo puedes indicar en un momento dado el párrafo veo que en el párrafo no sé qué no hay referencia ya alguna participación o sea ya está colaborando con otros artículos pero como digo no hay ninguna obligatoriedad que es de lo que se trata la pregunta no tienes por qué preguntarte me alegra saberlo porque ahora ya si puedo participar más y me imagino que otros usuarios cuando vean el video grabado o estén aquí lo pueden hacer también porque es interesante es muy interesante el poder participar hay una pregunta en el que yo no sé responder en el chat que pregunta Abelardo si CAT es candidatura de artículo destacado y BECAT es veredicto de candidatura de artículo destacado dice si es correcto perdón que se ha cortado no te he oído bien mira en el chat hay una pregunta de Abelardo yo no se la sé responder es que lo tengo puesto desde el móvil mira pone CAT CAT me oyes ahora porque se te entrecorta dice que si CAT es candidatura de artículo destacado y BECAT significa veredicto de candidatura de artículo destacado me parece que se quedó congelado bueno pues si alguno le sabía la primera sí la de CAT CAT C A D es candidatura artículo destacado eso sí pero la la verdad es que es una buena pregunta porque no sabía muy siempre pensaba que era una V y al ver la V E no sé exactamente la E de dónde viene evaluación votación sobre evaluación de candidatura entonces sería votación de evaluación votación de evaluación sería votación de evaluación de candidatura sería votación sobre evaluación de candidaturas artículo destacado se eligió un nombre que complicado sí no me complica hay que estudiárselo bastante complicado pero hay que tener en cuenta que el nombre era provisional o sea que Miguel Miguel Alan dice que no no es sistema de votación sobre evaluación de candidaturas artículo destacado ese es el título bueno claro escríbelo para que lo pueda lo pueda buscar más largo incluso el sistema realmente se añadió como eso era el proceso en el cual se 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 a ver esto es un poco que me imagino que en su momento pasó con VAT pues son hombres que se crearon te habíamos perdido cuando has empezado a explicar el por qué del sistema no sé se te corta si la ha cortado si me ha pasado mismo se está cortando la transmisión de vez en cuando es verdad pues nada decía que lo del sistema lo que es la palabra sistema realmente todos los todos los que fueron a la votación en la cual se implantó DECAL, incluían eso de sistema y el nombre, claro el nombre del sistema realmente sería votación sobre evaluación del candidato de artículo destacado que coincido que es muy largo pero en fin, claro, al igual que me imagino que en su momento pasó con VAT, lo que se trataba era de un nombre provisional, de cara en un futuro pues uno de dos que lo que reemplazase acá o que entre ambos pues se fusionase y demás eso es una de las muchas cosas que habría que llegar el momento de tratar también y ver cómo podría evolucionar, pero claro ahí ya es cuestión de la propia comunidad, las intervenciones que tengan y demás en ese sentido, de momento pues va así, quizás lo de menos realmente los títulos que tengan los sistemas y demás tampoco, si utiliza el acrónimo ya está, que casi es indiferente Vale No sé si quizás esta Terín, quisieras compartir el artículo que trabajaste y un poco lo que es el proceso de acción, cuánto tiempo sirvió, un poco lo que es la experiencia que pero lo comparto con con la pantalla, sí, sí lo comparto Porque también sobre el proceso de creación ahí está, Katerin Dime A mí me interesaba un poco el conocer como porque parece algo sencillo y no sé si es sencillo el coordinarse con otra persona a la hora de hacer un artículo de esta envergadura, de hacer un artículo destacado porque yo creo que el hacerlo una persona sola o en pareja o en grupo pues cambia bastante entonces no sé si nos podías también cuando explique este proceso un poquito pues no sé un poco la experiencia de haberlo hecho con con otra persona en este caso con Laura pues también me parecía interesante La experiencia con Laura fue muy agradable porque además bueno es un es un lujo poder trabajar con ella ella me ofreció hacer con ella el artículo y claro bueno pues comparado con su experiencia la suya con la mía pues la verdad le quedó años luz con el tiempo que yo llevo editando y lo que ella sabe entonces nosotras a través de las páginas de discusión nuestras nos pusimos de acuerdo comentamos a través del canal de Telegram así un poco más directamente cómo íbamos a trabajar y en principio ella iba a traducir parte del artículo en inglés y yo iba a ir buscando referencias de todas las partes del artículo que faltaban y entonces el trabajo que hicimos en ningún momento nos molestamos es decir entre comillas sino que ella editaba además tenemos diferentes horarios que no íbamos a coincidir ella editaba en mis horas nocturnas o a partir de las 8 de la tarde no suelo editar porque tengo otros compromisos en casa y ella editaba a partir de las 9 de mis 9 de la noche entonces durante mi noche editaba ella y yo editaba durante su noche con lo cual nunca hemos coincidido a la vez entonces lo que hacíamos era digamos que ella iba traduciendo e iba dejando notas y comentarios y yo iba añadiendo referencias y dejando notas y comentarios mientras iba corrigiendo los datos pues que me iba encontrando en algunas secciones una vez que estaba eso y que ella ya me decía que había terminado con esa sección o con ese párrafo yo hacía mi revisión contrastando también un poco con las referencias donde no las había buscándolas y ella pues también revisaba a mí mi parte de redacción contrastando también la información yo creo que fue un trabajo muy colaborativo nos congeniamos muy bien y fue muy sencillo trabajar juntas sí es cierto que la candidatura la presentó ella no la firmé entonces empecé a trabajar y fue con el paréntesis de seis meses que he estado sin editar en Wikipedia y entonces me dio mucha pena porque la verdad que habíamos trabajado juntas y bueno me hubiese gustado firmarlo pero no lo vi justo porque la candidatura la presentó ella aunque yo la ayudé pero el artículo lo terminó ella y entonces bueno yo mis referencias como las busqué en sitios bastante sólidos cuando no entendía alguna cosa contactaba con ella vía Telegram y bueno juntas fuimos solucionando y decidiendo de qué forma lo que se redactaba podía tener un punto de vista más neutral y era la forma más adecuada y qué aspectos de esta de esta estupenda señora que además se echaba porque coincidió una serie de informaciones que se sacaron de contexto y entonces esas informaciones estaban en el artículo y al encontrar las referencias nos dimos cuenta de que se habían tergiversado y entonces ahí tuvimos que estar hablando y comentando para retirar esa información del artículo y nada eso fue todo yo otros artículos los he hecho exactamente igual que este aportando las referencias aportando notas leyendo mucho y la experiencia siempre es muy grata sobre todo revisando y releyendo muchísimo y cuando no sabes algo o tienes una duda o no sabes cómo hacer recurriendo a quienes saben que sois vosotros si me permites la observación Katy yo cuando cuando vi la nominación vamos viendo también que lo habéis nominado y demás no podía revisar el artículo porque en esos momentos estaba el único a cada archivo entonces no sé sabíais que cuando una cara revisa un artículo no puede clausurar la candidatura entonces claro digo si soy el único archivo no podía no podía revisarlo me di un poco de rabia pero no puedo hacerlo pero de todas formas lo revisé para mí para decirlo de alguna forma y me gustó muchísimo lo que vi el artículo estaba muy bien redactado con muy buenas referencias un trabajo extraordinario si me permites el elogio gracias yo además no sé inglés aquí se ve en el historial que parte de él fue Izura aquí las personas que también intervenieron me imagino que con todo su derecho y demás y por además un poco más abajo estará la parte la que yo añadí que es anterior a febrero yo lo dejé en septiembre entonces bueno pues no lo firmé las referencias parte de ellas estaban en inglés yo no soy inglés y tuve que utilizar el traductor pero no me importa porque lo copio lo pego en el traductor y lo voy leyendo hasta que voy buscando pues eso todos los datos y demás por lo que es mi forma de trabajar lo que le decía antes a Rubén desde que empecé en Wikipedia todo mi bueno lo sabéis todos mi artículo más digamos que más trabajé fotobromaquia y ese es el artículo que hice estable o sea no ha vuelto a tener ni vandalismos así serios ni informaciones que están no contrastadas ni falsas ni guerras de ediciones ni nada cuando aparece alguno hace el vandalismo pero yo lo sigo vigilando tardé tres meses en escribirlo pero bueno fue muy gratificante y aprendí muchísimo de muchas cosas y tuve mucha ayuda y en este artículo hice lo mismo tenía esa experiencia de otros artículos y lo apliqué aquí y aprendí y me gustó mucho es lo que puedo aportar Santi ¿contesté a tu pregunta? Sí 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 era por saber cómo os habíais coordinado ¿no? sí entiendo que puede haber mil formas de coordinarse de de cómo repartirse las tareas entonces bueno era un poco conocer cómo lo habíais hecho vosotras porque yo la verdad bueno no sé ya que me has preguntado que se le haya contestado aprovecho también a ver yo solo mis artículos destacados no son míos los artículos destacados en los que yo he colaborado han sido siempre traducciones o sea realmente tengo una asignidad clavada de redactar un artículo destacado de sin que sea una traducción o sea traducidos tengo siete creo que son pero no no he redactado ninguno desde cero artículo bueno sí pero destacado no y bueno es un poco la pero de esas traducciones también habían sido de hecho solo pero hubo un par que sí que las hice con un par de personas entonces bueno pues fue cada una fue una experiencia un poco distinta entonces bueno también por conocer un poco vuestra experiencia por eso la pregunta utilizamos eso ya te digo utilizamos la página de discusión y luego para comentarios que son tampoco no son de edición y que tampoco llevan a ningún sitio y pueden molestar a las personas que revisan las ediciones lo hicimos a través de Telegram y bueno yo le dejaba el comentario a ella ella me dejaba el comentario a mí lo demás lo dejábamos muy claro con las notas en alguna revisión igual Alfonso lo has podido ver que había notas en el artículo y igual había seguido alguna pero nos dejábamos las notas ahí este párrafo vale esto está revisándose esto no sé de dónde sale y fue una forma de trabajar yo aprendí mucho con ella y me gustó mucho muchísimo y además la recomiendo porque se puede hacer artículos con otras personas de esta manera pero sobre todo fue eso la sencillez y la humildad de querer hacer las cosas pues bien y escuchando lo que te van diciendo A mí me gustaría hacer una pregunta una pregunta Santi me interesa muchísimo porque claro yo empecé a ejercer como voluntario de ACAD en el 16 si no recuerdo mal pero claro él veo que empezó que fue de hecho estuvo entre los primeros ACAD de Wikipedia entonces me interesa mucho saber cuál es su opinión respecto a la evolución que ha visto de los artículos destacados y cómo consideras que están hoy las cosas en comparación a cómo lo vio desde un primer momento y cómo fue la evolución de aquellos años pues bueno ya que me preguntas he tenido que revisarlo antes has dicho que yo llevo más años que tú y tenía mis dudas y he tenido que ir a la página donde están pues el registro de todas las personas que han estado en este puesto en esta tarea y efectivamente estuve ocho años seguidos que no me acordaba cuánto tiempo fue desde el o sea fui de los primeros y estuve ocho años hasta que hubo un momento en que bueno ya no tenía tiempo pues al final no tienes tiempo para todo entonces bueno decidí esa tarea dejarla a otras personas que sí que había relevo y bueno pues ahí se quedó claro entonces yo viví un tiempo distinto al que has vivido tú o sea tú has vivido los últimos seis años ¿no? de ACAD y hoy vi esos ocho primeros y de hecho estoy viendo que justo fue el año que yo ya no fui empezaste tú o sea con lo cual no coincidimos nunca es más te doy una pequeña observación me acuerdo que la votación en la que cuando me postulé por primera vez quiero recordar que te avisé quiero recordar que digo oye en la lista de usuarios que han perdido me parece que este año ya no se ha presentado yo entonces no te conocía de nada nada más que del nombre ahí y digo le voy a avisar y quiero recordar eso que te avisé y se pasó el plazo algo pasó no me acuerdo cómo fue sinceramente pero que al final no pudo ser no pero yo también tenía ya estaba un poco cansado a ver no cansado pero bueno entonces por la pregunta que hacías que si no me voy dispersando esto nace del mismo proceso de la actualización del sistema de elección de artículos anteriormente 2008 que es cuando se crea esta figura de administrador de candidatura de artículo destacado que es lo que significa ACAD antes no había ningún administrador de nada simplemente había una votación votación simple era estoy a favor estoy en contra ya está no había nada más no había ni siquiera que justificar el voto con lo cual no había ni siquiera que leerse el artículo porque de ahí venían los problemas muchas veces entonces todos esos años anteriores de 2001 que imagino que en 2001 no salían artículos destacados pero bueno eso es 2003 2004 2005 que se hacían artículos destacados hasta 2008 simplemente era una votación alguien presentaba el artículo se votaba y se hacía tenía un porcentaje que no me acuerdo cual era salía destacado claro nos dimos cuenta que había mucha gente efectivamente que votaba a un artículo porque le gustaba el tema porque conocía a quien lo había escrito pero no se había leído el artículo y no sé no me gusta ponerme medallas pero fue un poco a raíz de que yo hice eso entonces destapé un poco la libre también porque yo había un usuario que había nominado un artículo de una batalla de la guerra de 30 años creo que era y bueno salió destacado y luego me nominó otro era una traducción y automáticamente vi que era el mismo usuario y un artículo similar y le voto a favor ya está pero luego se me ocurrió leerme el artículo aún mientras duraba la votación y lo leí detenidamente y lo evalué detenidamente y encontré muchísimos errores de traducción pero muchísimos errores que hacían incluso que el artículo se entendiese mal erróneamente el contenido y lo puse lo puse se puede estar está el historial está ahí está en esa candidatura se podría ver lo que escribí y dije bueno que sepáis que yo voté esto cambio mi voto a favor a en contra por todos esos motivos puse toda la lista de todos los errores que había mientras haya esos errores no podía ser destacado entonces hubo mucha gente que cambió el voto y ahí nos empezamos a dar cuenta de que estaba pasando esto ahí entonces hubo una discusión de qué hacemos con este sistema que no está funcionando porque están saliendo artículos que no son buenos y entonces decidimos que en lugar de hacer una votación lo que hacíamos era una discusión era valorar el artículo simplemente decir bueno yo digo que estoy a favor pero por estos motivos y debo seguir en contra por esos motivos claro esto a priori se pensó que era una buena idea funcionó al principio pero ya voy a la pregunta concreta que me hacía Alfonso empezaron a generarse un poco malos rollos porque aquí sí que se tenían que decir los errores a la cara podríamos decir y a veces había gente que no lo decía de la mejor manera entonces y había gente que no se lo tomaba como un error del artículo sino que se lo tomaba a veces como un ataque personal y entonces cada vez era más frecuente que hubiesen discusiones en esas discusiones del artículo o de la candidatura y cada vez empezó a participar menos gente tanto presentando como evaluando porque querían evitar este problema por suerte se introdujo esta otra acción que fue la del BECAT un poco como forma alternativa y creo que ha funcionado bastante bien creo que se ha suavizado el tono en el neurosistema también en los dos que han convivido ahora creo que ya no existe esos problemas que habían antes ahora existen otros problemas pero no son los mismos que hubo esos últimos años que yo estuve más involucrado pues era una pena porque había muy pocas candidaturas de aprobar varios artículos al mes pues a lo mejor no aprobar uno o ninguno y era porque la gente dejó de participar por esas discusiones que había entre usuarios entonces bueno fue la evolución que tuvo este sistema y yo creo que ahora pues está mejor que antes no está como hace 10 años o hace 12 que había más movimiento y posiblemente una de las no sé no queja ese lamento que tendría yo es que participa poca gente como decía Alfonso creo que es un sistema que con el tiempo por lo que sea hay muchísima gente que yo creo que incluso desconoce que existe que no saben que existen los artículos destacados no saben cómo funcionan hubo un tiempo en que muchísima gente se involucraba en esto que tenía mucha ilusión de tener un artículo destacado la estrellita que aparecía en la portada era algo que motivaba a la gente a hacer esos artículos aunque fuesen traducciones o lo que fuese y al final por elevar muchísimo el listón empezó a la gente a dejar el sistema y ha quedado un poco abandonado y está costando retomarlo cuando hablo de elevar el listón lo digo elevar el listón siempre es bueno pero había momentos en que pedían un artículo que parecía una tesis doctoral entonces no por investigación sino por cantidad de referencias y por el trabajo que había detrás y dices bueno igual no hace falta tanto entonces yo creo que bueno un poco mi sensación de evolución de esos años es un poco esta creo que tuvo sus altibajos ahora estamos mejor que a lo mejor hace nueve años o siete podríamos decir pero podríamos estar mejor entonces bueno creo que se ha solucionado a un parte y os he soltado en mi chapa ya no ha parecido muy interesante yo no era consciente y ni recordaba que estuve tantos años por inercia me quedé ahí y efectivamente fui el único que estuvo durante todos esos años seguidos y fueron ocho que no me acordaba he tenido que revisarlo porque no recordaba que fueran tantos años y sí fue bastante tiempo hay una pregunta de Miguel Alan es que claro como no veo chat no te preocupes se ha levantado la mano ahora claro es que no quería interrumpir así y por eso cuando ha terminado Santi por eso te lo he comentado a ver vamos a ver yo experiencias de cara a edición de artículos destacados no he tenido casi nunca porque considero fíjate considero que si tiene la estrellita como decimos es que está muy bien hecho entonces no me atrevería ni a tocarlo y supongo que habrá gente que los esté vigilando etcétera para que visto lo visto por lo que acabáis de contar muchas veces hay abandonos hay vandalismos y bueno hay gente que no quizás como yo que me dedico al patrullaje pues que a lo mejor dices no me preocupo ni siquiera en mirarlo porque estará estará bien o será una edición que está correcta ¿no? lo que sí que he tenido más experiencia es en los artículos buenos y yo lo que me preguntaba eh encaminada sobre todo al nivel de exigencia ahora Santi ha dicho que pues quizás hubo un momento en el que se le llevó mucho el listón ahora quizás eh ha habido una no una relajación pero pues una apertura a presentar supongo más artículos a nominaciones a destacado no lo sé es que tampoco estoy muy enterado pero yo lo que quería preguntar era eh ¿es necesario que un artículo pase por artículo bueno para luego ser artículo destacado? no existe el mismo nivel de exigencia para ambas categorías porque yo supongo que el artículo bueno es como digamos una categoría un poco inferior ¿no? al artículo destacado con sobre todo el proceso el proceso que tiene que conlleva eh nominarlo ¿no? no sé eh si alguien lo sabe realmente los requisitos de entre artículo bueno y destacado eh fue una de las primeras preguntas de hecho que yo tuve en su momento cuando me involucré en este mundillo el tema de artículos buenos y destacados pues que hice en su en su momento pues la gente que estaba más involucrada administradora de amigas y no me supieron de una respuesta clara y de hecho lo acabé descubriendo yo mismo con el paso del tiempo que realmente los requisitos lógicamente son los mismos que son los que establecen que un artículo tenga cierta calidad de lo que estamos hablando tú no puedes dejar de pedir que un artículo tenga bastantes referencias y que además sean fiables porque vayas a proponerlo a buenos lugares destacados o tiene que tener igualmente fuentes fiables también tiene que tener pues eso tiene que ser extenso tiene que ser completo profundo estar bien redactado tiene que ser neutral ese requisito o sea en principio serían los mismos ¿cuál es la diferencia? pues no hay una diferencia precisa tal cual o sea nada más que sería decir este artículo quizás es un poquito menos extenso o es un tema un poco más específico pues quizás vamos a tira más para artículo bueno que para destacado pero que no hay no hay una no hay una separación clara de hecho se está en circunstancias en las cuales hay artículos buenos más extensos que muchos artículos destacados y no son destacados son buenos ya es un poco lo que dar el paso porque no hay una una separación clara entre requisitos que en el fondo son los mismos claro eso me refería porque he visto artículos buenos digamos que son bastante más extensos bastante más referenciados que digamos que algún artículo destacado visto lo visto pero claro no sé a lo mejor no sé no hubo un ánimo de tirar hacia el artículo destacado porque yo encuentro también esa barrera esa barrera de temor de miedo al rechazo yo ya llevo dos artículos nominados dos artículos buenos y con su respectivo rechazo el primero incluso lo renominé dije venga vamos a ver hago las mejoras no pasó el corte el segundo pues al momento del rechazo dice mira porque encima me animaron a nominarlo o sea yo dije para que lo ven no quería me animaron y dije venga lo nomino no ha habido no ha habido no me han dado una respuesta positiva claro sus respectivas correcciones etcétera pero que en este segundo mira me estoy yendo un poco al tema de los artículos buenos pero bueno como son paralelismos las correcciones en algunos casos yo no consideraba que pues en la mitad digamos correctas de hecho lo comenté en otros contextos con otra gente que bueno son wikipedistas y me han dicho esas correcciones que te han hecho no tienen ni cabeza pero bueno en fin y ahora vamos por el tercero que la tercera va a la vencida pero no lo he nominado yo pero en este caso es como parecido a Catherine que he trabajado en el artículo pero no lo he nominado yo ¿sabes? por eso un día pregunté en el chat cuáles eran las digamos a quién correspondía luego el hecho de entre comillas llevarse la medalla ¿no? quien nomina quien lo trabaja quien etcétera ¿no? porque en este proceso ahora que está un artículo nominado a artículo bueno yo pues sí hombre he trabajado en él tal no el no el gran porcentaje pero sí una buena parte pero no lo nomino yo ¿sabes? porque tampoco me quiero es que es eso es un poco el temor a decir mira en el desánimo decir bueno pues es que a lo mejor me lo vuelvan a rechazar yo creo que en un momento cuando coges carrerilla como hay aquí mucha gente que tendrá pues varias estrellas ya no hay temor o sea venga lo nomino porque ya lo controlo pero no sé yo creo que también es parte de que mucha gente no quiere hacerlo por eso ¿no? hombre realmente en ese sentido hay un punto y una clave que has mencionado con respecto a al digamos el hecho de proponer un artículo que también Katy lo mencionó antes hay que tener en cuenta que los artículos no nos pertenecen tanto si los proponemos a bueno o destacado como si no entonces al menos mi punto de vista y creo que es el sentir muy generalizado de la comunidad es que da igual quien propone un artículo a bueno o destacado o sea es simplemente un paso más y yo mismo he visto muchas veces me he encontrado en candidaturas que clausurados que tenían varios proponentes o a lo mejor tenía uno solo pero decía redacción principal de quien sea o que no lo ponía directamente pero consta que ha tomado un artículo que ya tenía muchos años y que no ha hecho en la redacción principal ¿de acuerdo? o sea que es un poco de igual y ahí aquí viene donde está el problema que considero yo que recibo y es que en un artículo destacado tú para revisar una cantidad de artículo destacado simplemente tienes que tener un mes de antigüedad y fin ediciones que es lo que me parece a mí correcto o sea que se basa un poco en la antigüedad en la experiencia ¿vale? más que en otros factores pero para redactar un artículo bueno tienes que haber redactado anteriormente un artículo bueno destacado y ahí es donde claro no es mi competencia no sé tampoco me pierdo un poco porque claro ya no es lo que yo trato ¿qué pasa si se da el caso de que tú propones un artículo un artículo a bueno por ejemplo no se ha elegido lo propones otra vez no se ha elegido y a la tercera lo propone otro usuario y con tu con tu esto con tu con tu acuerdo por decirlo de alguna forma y entonces si los tienes ¿tú también tendrías derecho a revisar o no? claro me imagino que sí doy por sentado que sí pero claro yo creo que no debería ser así yo creo que los artículos buenos para poder revisarlo habría que más bien tener un requisito basado en la antigüedad número de ediciones pero no veo sentido que se exija el tener estrellitas o la V cuando realmente esa estrellita no va al usuario esa estrellita sobre el artículo cuando hay un artículo destacado que una candidatura que es aprobada y vas entre los pasos a seguir vas a la página de discusión del proponente y le dejas en fin pues el típico mensaje de que el artículo que nominaste ha sido elegido destacado hablas del artículo no del usuario yo mismo he tenido vamos y tengo en mi página de perfil de usuario tengo artículos que considero como contribuciones ahora lo pongo así que quiero recordar que lo tenía puesto como contribuciones y son artículos que bueno le puedo poner la estrellita y demás al lado no para otra cosa sino para guiarme o sea para saber decir este era el que era mira si lo veo fácil y si tengo que acceder para mirar cualquier cosa pues voy a tirar los hechos pero no porque yo me esté colgando una estrella que no me pertenece es que ese artículo no es mío aunque lo haya redactado yo aunque no haya tenido ediciones posteriores no es mío aquí partimos del hecho de que tú en Wikipedia editas y editas sabiendo que no te pertenece el material que tú estás escribiendo vamos ni siquiera de Wikipedia es un patrimonio general o sea por ahí yo te digo que esa es mi gran divergencia con respecto al sistema ASAP a lo que sería para los artículos buenos que no creo que debiera exigirse ese límite de tener un artículo bueno destacado para poder para poder revisar lo considero muy injusto entre otras cosas es porque te encuentras situaciones en las cuales un usuario que a lo mejor tenga pues no lo sé me lo voy a inventar dos meses de antigüedad y trescientas ediciones ¿vale? haya nominado un artículo bueno y haya sido seleccionado y sin embargo un usuario que lleve editando no lo sé diez años y tenga cincuenta mil ediciones nunca ha propuesto un artículo bueno destacado y en teoría no puede revisar la cantidad del artículo bueno ah claro efectivamente podría ser pero es mi opinión claro eso es ya dentro de lo que pero no claro eso no es tampoco mi competencia de que por supuesto lo comento como puedo comentar cualquier otro tema esa es mi opinión personal no y tienes razón por ejemplo a mí me pasó que el primer artículo nominado pues sí dije es un artículo que he hecho yo ¿sabes? y me gustaría que fuera bueno de hecho le veo le veo posibilidades digo venga pues tiro para adelante el segundo no el segundo fue pero como digo yo me animaron a hacerlo y sobre todo era por el tema ya no era una cuestión personal o sea de hecho en mi foro interno decía mira si sale si sale elegido bueno es que ni siquiera me voy a poner la estrella ni nada porque ¿sabes? lo que quiero yo es que sea el tema que es un tema que me gustó tal y como me dijeron oye sí está muy bien hecho tal aparte de un pequeño proyecto que había entre varias personas tal dije venga tira y este tercero pues claro lo que me ha gustado es que la persona que lo ha nominado me escribió a la página de discusión me puso oye que he visto que ha sido una persona que he estado colaborando en el artículo que te parece si se nomina ¿no? lo nomina lo nomino tal y iba tira le dije sí sí está muy bien y yo creo que tiene posibilidades ojalá que no le echen para atrás y se desanime y tienes razón o sea la primera nominación que yo hice en su día artículo destacado no artículo bueno verdad los dos tanto el bueno como destacado la primera vez que nominé un artículo bueno y destacado en ambos casos fue reprobado y además era el mismo artículo y sin embargo bueno pues aquí me tiene yo veo que después pues he redactado bastantes artículos que después han sido buenos o destacados llevo seis años como acá o sea que yo te digo que eso pasa son circunstancias que pasan pero que tampoco queda la más importancia es tú cuando nominas un artículo si ya tienes claro cuáles son los puntos que debe cumplir y sabes cuáles son las pues eso las claves y tú los cumples a la hora de hacer un artículo que llega un punto en el que todos lo hacemos independientemente de que lo vayamos a nominar bueno destacado o no simplemente procuramos que lo que redactemos tenga pues verificable etcétera 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 dentro de eso por algún casual no se ha elegido a pesar de que cumpla con esos requisitos por ejemplo una divergencia en cuanto a la redacción que te digan no me gusta que me guste redactar estas frases y demás cada maestrillo tiene su librillo entonces si hay un usuario que eso no lo haga y tú ya posteriormente lo cambias y lo vuelves a proponer y eventualmente no será elegido pues ya te digo sería cuestión simplemente de las observaciones que ya te hayan dicho y a partir de ahí persistir un poco pero no hay no hay un límite ni hay un impedimento a que tú un artículo lo vuelvas a la misma tantas veces como quieras y te garantizo que si el artículo está bien antes o después obtendrás tanto si es de bueno como destacado bueno lo intentaré en otra ocasión ya te digo encima siguiendo el manual y todo y en algún caso en el primero recuerdo que corrigieron a quien me corrigió ¿sabes? en el sentido de no, no eso que estás diciendo esa corrección no está bien y ahí yo me di cuenta decir pero entonces ¿quién es quien revisa? porque finalmente si están corrigiendo a la persona que está corrigiéndome ni siquiera lo que dices tú ¿no? cada maestro cada maestrillo tiene su librillo y entonces a lo mejor a alguno le parece una cosa el otro el otro no sé es un poco un poco complicado todo esto pero sí que me voy a animar a ver si sale algún otro y voy a intentarlo por destacado lo voy a proponer así en plan y además voy a hacerlo así ¿no? en conjunto con más gente porque parece ser que finalmente aparte que ese es el espíritu digamos que tenemos que manejar ¿no? aquí el espíritu de las contribuciones está pero yo creo que entre más se podrá no, no tiene nada que ver yo te digo que por ejemplo los artículos en los que he participado activamente que ha concedido toda esta distinción ninguno los he presentado en conjunto siempre los he presentado en solitario vamos a dar quizás la primera vez sí la primera vez que nominé un artículo destacado fue reprobado además lo recuerdo en la votación fue muy ajustada pero bueno eso fue con el extinto sistema VAR y terminó siendo elegido a la segunda quiero recordar por ahí y es eso son circunstancias que pasan y sobre todo te encuentras con esas pequeñas divergencias editoriales que pueden surgir en cualquier ámbito te digo que en el artículo destacado es raro yo en seis años he visto pues no lo sé hemos visto una disputa o dos en seis años pero sin exagerarte pero claro entiendo que si tú propones un artículo un artículo bueno alguien te lo reprueba y posteriormente lo vuelves a nominar y vuelve a ser revisado por un tercer usuario puede aparecer el segundo y diga hey que esto no ha sido corregido que a mí me sigue sin parecer bien ya hay eso claro al ser otro sistema porque quieras que no digamos que los artículos bueno van un poco a palo único es únicamente una revisión exclusiva la que determina si es elegido o no es elegido pues puedan pasar ese tipo de cosas claro los destacados un poco más complicado porque participa más gente o sea incluso aunque nada más que haya un usuario que haya hecho la revisión si solamente hay uno que haya revisado el artículo da igual el sistema tanto si es KDVK si es uno bueno miento claro si es uno si podría ser en cada quinto mes podría elegir por ahí pero el 99% de las veces va a acabar pasando por votación y en votación claro ahí tienen que participar como mínimo ocho usuarios para que el artículo se haya elegido es difícil que si un artículo está bien no la pase alguna vez ha pasado algún caso ha ocurrido pero es un poco más complicado y no creo que tenga nada que ver con la exigencia no es una cuestión de que los destacados se exija más o se exija menos yo creo que en ese sentido lo que pasa es que los destacados son un poco más objetivos porque te permiten la participación de más guiquiteristas entonces claro son más plurales por decirlo de esa forma y por lo que a mí respecta vamos la calidad realmente yo veo que hay bastantes más desacuerdos en artículos buenos que que hay revalidaciones de artículos destacados sobre artículos destacados que sean nuevos porque de los últimos seis años para acá por lo que he visto la calidad es bastante buena yo con respecto a que he comentado antes de que mientras más gente mejor no me refería a que quizás si una candidatura se presenta pues eso como pasaba en el tema con Catherine y Laura que me entiendes no me refería a eso me refería a que el trabajo luego de redacción o el trabajo de mejora del artículo quizás es mejor por el acceso sobre todo a las fuentes o las referencias yo también tengo pues eso una limitación pues de acudir a ciertas fuentes ¿no? sobre todo porque estoy pensando en un tema de astronomía entonces yo a lo mejor no puedo ir a una biblioteca y encontrar todo lo que quiero en cambio si puedo mandar a otra persona de otro sitio ¿me entiendes? perdona perdona el off topic pero a mí precisamente me haría de entrar en la astronomía si necesitas alguna referencia o algo yo aunque no entienda te ayudo que lo sabes a revisar lo que necesites ya lo hemos hecho más veces tú pide pero ya te digo ¿tiene Santi Tejero la mano levantada? sí no y primero os pido disculpas porque justamente tengo que salir ahí 20 o sea que pero bueno no primero en el comentario que yo aquí solo año y medio en Wikipedia y soy un enano frente a estos gigantes como Santi que lleva muchos años de presidente de todo y bueno he aprendido muchísimo en esta sesión pero vamos aunque esté muy motivado no puedo hacer un artículo destacado todavía pero bueno entre 10 años como vosotros habláis averiguar algunos y mira yo tenía una pregunta era con motivo de hacer un hemos estado redactando con Mario de Har hemos estado redactando un artículo para un monográfico sobre Wikipedia y precisamente elegimos los artículos destacados y los buenos como objeto de no a ver vamos a ver qué hay por aquí y una cosa que nos llamó la atención de los destacados era el porcentaje digamos distribuido según la lista de artículos destacados y era que el 80% digamos se podían englobar dentro de lo que son humanidades y solo un 20% se podían englobar dentro de lo que es tema de pues ciencia matemáticas físicas astronomía medicina etcétera ¿por qué creéis que hay tan gran diferencia en los contenidos? ¿no? no hay más equilibrio en los contenidos y hay mucho más digamos del tema humanidades yo diría que es una cuestión de de preferencias personales o sea es como si te ponga un caso vas a acudes a a youtube por ejemplo a buscar vídeos en general y dices tú bueno me estoy dando cuenta que hay pues no lo sé un yo que sé un 60% de los vídeos que corresponden a música o sea es que es un poco lo que pide la gente realmente piensa que en wikipedia todos editamos los temas que más o menos nos interesan entonces claro hay personas que si nos interesarán más temas de ciencia otros les interesarán más pues no lo sé áreas de entretenimiento entonces un poco refleja eso y creo que ese sesgo no solamente se ve tanto en los artículos destacados que también como entre los buenos y en el resto de artículos siempre va a haber un sesgo hacia temas quizás un poco más de no me gusta llamarlo así pero llamémoslo de interés general ¿de acuerdo? que suelen despertar más el gusto de la gente y mi propia experiencia es esa o sea realmente los artículos destacados de estos años para acá es evidente que la mayoría corresponden al entretenimiento música cine es así yo tendría también alguna teoría si me permites aunque igual te toca leer verlo cuando esté publicado el vídeo si se publica Santi si no ya te lo contaré bueno es artículo o sea si no como en principio ha pasado las dos han pasado ya dos revisiones vamos a decir la tercera nos lo aceptan y se publica y os lo mandaremos porque hemos metido ahí muchas horas y no me decía como tienes que salir ahí 20 falta un minuto digo pues igual no te da tiempo ni a escuchar la respuesta pero bueno yo dejo aquí yo diría tendría varios motivos por los cuales la mayoría son humanidades lo primero es que yo lo digo como una persona que ha estudiado en ingeniería y que ahora está estudiando dos grados de humanidades creo que con todo el respeto del mundo es más complicado redactar un artículo de ciencia incluso que de humanidades a mí me parece más complicado redactar un artículo sobre la microcoscopia electrónica de Barrido que sobre no sé la pintura barroca en Francia por ejemplo creo porque para hacer entender esos conceptos de ciencia en un papel a veces en un papel en este caso no es papel es una pantalla a veces cuesta más tienes que saber de ciencia y al mismo tiempo tienes que saber de didáctica o de redacta necesitas un perfil de redactor incluso más distinto dicho esto sumaría dos motivos más uno muchas veces son artículos traducidos de otros idiomas con lo cual copian un poco también lo que ha hecho otro idioma es verá que a lo mejor en francés y inglés sí que hay más artículos de ciencia que en proporción que en español pero muchas veces pero sigue habiendo mayoría de humanidades y también muchas veces la gente quiere redactar artículos sobre su pueblo sobre su zona cuando son propios cuando no son traducciones esto pasa también entonces o sobre su hobby que es lo que decía Alfonso entonces claro y ahí ya separamos el trabajo o sus estudios del hobby de esa afición que puede ser algo un tema musical o un tema de literatura o algo simplemente la ermita del pueblo entonces claro la ermita del pueblo como es un edificio entraría en humanidades a lo mejor y no lo han hecho porque estén aficionados al arte sino porque quieren redactar sobre su localidad y dar un poco esa visibilidad entonces a lo mejor sería un poco también por este motivo y lo otro es también depende de quién eran los redactores me refiero que si miramos también no sé si habéis hecho ese análisis pero de esos 1200 artículos destacados que hay en español ¿cuántos redactores ha habido redactoras? entonces ha habido a lo mejor una persona ha hecho a lo mejor 60 artículos si esa persona por lo que sea solo redacta sobre pintura y escultura automáticamente cuando hay unos cuantos editores que editan sobre ese tema descompensan el total de tema hay pocos editores que se han dedicado sobre ciencia y unos cuantos que han hecho muchos artículos que han sido sobre humanidades si hay mis motivos que basado en mi experiencia si me habías hecho un estudio bueno agradezco también la respuesta a todas las intervenciones vuestras siento que os tengo que dejar pero he sacado el tema aquí porque precisamente podíamos cuando empezamos el artículo la hipótesis era aquí hay más de esto de otro digamos una sociedad en estos momentos tecnológica o tecnificada nos llamó la atención y además agradablemente que Wikipedia precisamente compense todo eso siguiendo potenciando y dando a conocer todo lo que es toda la carga humanística de todo tipo no solo filosofía y lengua sino arte cine y todo lo demás y bueno decíamos mira que bien que Wikipedia equilibra cosas o sea que bien oye pues nada que muchas gracias siento de verdad que no os queréis dejar pero ya veré el final del vídeo y nada a ver si dentro de diez años estamos aquí con un artículo destacado de mi autoría o del equipo de autoría bueno gracias por todo gracias Santi gracias adiós adiós gracias Santi adiós no sé alguna cuestión más alguna cosita más comento os he dejado en el chat hace un rato un enlace en la encuesta vale con lo cual si tenéis un par de minutos luego pues agradeceríamos que la rellenaseis con vista siempre a conocer un poco estas inquietudes aspectos a mejorar y que me gustaría lanzaros una pregunta es abierta es a quien quiera responder porque esto no tiene nada que ver es una idea es una idea que hace años muchos años que la tengo y nunca se ha plasmado en Wikipedia en español porque sí que existen otros idiomas y de hecho por eso sería un poco el ver si que os parece y por si a lo mejor vale la pena mover el asunto no sé si conocéis que en otros idiomas existe lo que se llama temas destacados entonces es cuando yo sé que existen creo en inglés en francés en catalán al menos existe si no me equivoco no sé si en otros idiomas en español no que es un tema destacado es decir bueno pues yo tomo todos los artículos sobre un tema concreto y pues si todos los artículos sobre esa temática o la mayoría son artículos destacados o buenos al menos entonces ya el tema es destacado entonces es un poco intentar no solo hacer artículos sueltos es decir mira sí vale por lo que sea obras de Cervantes mira hemos hecho el destacado el Quijote pero ya está solo el Quijote no es destacado ni Cervantes ni las novelas ejemplares ni nada más entonces decir no vamos a intentar que todo lo relacionado con Cervantes sea de calidad una vez me meto en este salao ya que me toca leerme mucha bibliografía y ahí que tal pues intentar que un tema concreto pues el ejemplo de Cervantes podía ser una ciudad iglesias de Toledo y la gente pues no sé por poner algo de iglesias de Toledo seguramente sería inabarcable pero no sé si me entendéis lo que quiero decir entonces hay pues esto algunos temas de estos yo recuerdo en inglés había uno que era campaña de Guadalcanal de la segunda guerra mundial pues todas las batallas que hubo alrededor de esta isla pues eran destacados o buenos entonces yo me parecía que era algo interesante de que no se queda solo un artículo colgado ahí hay un artículo bueno o destacado pero voy al artículo que tiene relación clico con el hiperenlace y resulta que es una birria porque ese otro no se ha molestado ni a nadie entonces como un conjunto relacionado con esto no sé qué os parecería si vale la pena intentar promover esto que apareciera esta figura yo lo veo bien tú sabes que es positiva pero vamos yo lo veo todo bien porque sí porque si tienes un artículo que es destacado pues todo su contexto también debería de estar por lo menos correcto adecuado y completarlo y así no quedarían artículos sueltos porque buscas un pintor y dices está o como decíamos antes está la catedral de Sevilla pero no está la mezquita de Córdoba y por qué no está la mezquita de Córdoba si es o la Alhambra de Granada si son dos de los monumentos más emblemáticos que tenemos lo veo bien yo sí te apoyo Santi en esa propuesta yo también me parece una buena idea y desde luego todo lo que sea construir por mí encantado lo veo muy positivo puede estar muy bien no sé si Miguel Alan tenía un comentario porque tiene la mano levantada no sé si es de antes yo creo que es de antes yo no sé dónde se sube la mano no tengo en la parte de abajo donde pone reacciones aquí no 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 perdón eso son reacciones sí son las participantes sí en reacciones en reacciones sí sí que están reacciones no no eso es aplauso sí sí no pero así que también está levantar la mano sí 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 mírala aplaudir luz verde y luego debajo pone levantar la mano ah que va a mí no me sale es que a veces yo a veces he entrado en otro en otras salas de zoom y me parece como un icono aparte entonces no sé depende a cada uno la versión que tenga otras veces está en el chat yo lo tengo en participantes la propuesta sí me parece interesante sí quizás ahí la única el único contratiempo que pueda surgir es que quizás haya fuentes o una abundancia de fuentes sobre el principal tema sobre el principal elemento de ese tema por ejemplo y quizás haya menos disponibilidad de temas de su entorno lo digo en el sentido de quizás de redactar un buen destacado pero pero pienso que que estaría fenomenal estaría fenomenal porque comentaba también muchas veces acudes al artículo del elemento principal pero todos los que tienen asociados todos los la mayor parte de los enlaces que están asociados a ese artículo están luego con una calidad pues muy mejorable con lo cual como decía está está muy bien por poner un ejemplo estaba viendo en catalán que me da más fácil encontrarlo que en inglés o en francés que hay más artículos y las páginas son más extensas por ejemplo hay un tema destacado en catalán que es catedral de Toledo entonces tiene ocho artículos el tema y entonces la catedral de Toledo en sí o sea el artículo de la catedral de Toledo pero las capillas de la catedral de Toledo destacado la capilla de los reyes nuevos de la catedral de Toledo las rejas de la catedral una obra que se llama Despolio la capilla de San Blas el coro y el retablo mayor o sea este conjunto todos estos artículos denominados son destacados en ese idioma entonces se considera que el tema catedral de Toledo en general es destacado porque se ha conseguido ese conjunto me parece bastante interesante para que lo que decíamos que haya pues una un mínimo de calidad en cuanto a toda la temática y no sea un artículo muy bueno y luego clicas en un artículo relacionado y es una que te encuentras que no existe o que solo tiene cinco líneas o que tiene muchos errores sí pero también hay por ejemplo las líneas de metro de Barcelona o también de los galardonados del premio Nobel hay temáticas muy como digamos profundas pero hay otras que son muy banales como crear las estaciones de metro o sea que un poco la experiencia que tengo es que sale de un grupo de editores que deciden reunirse y escoger un tema y presentarlo y no creo que se vote pero supongo que sí que debe pasar por el café o alguna cosa así yo no me refería a que esta figura de tema de calidad que sí existe en esos idiomas en español por ejemplo no existe está en inglés en francés en portugués en catalán y en otros y en castellano no entonces bueno era una idea ya que la temática de la sala pues hoy era esto pues bueno aprovechaba ahí para sondear un poco la opinión de los que estamos aquí Sí es algo que se puede proponer no sé imagino que sería proponer un café o hacer una propuesta y todas las iniciativas que salgan que podamos mejorar la calidad que yo creo que es una de las principales patas cojas que tiene el proyecto creo que todas ellas salen adelante Hay mucho por mejorar mucho por hacer mucho 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 o sea es que yo todos los días me encuentro con artículos vamos me imagino que no soy la única pero son artículos hoy arreglaba vamos veía una biografía que no tenía tiempo pero es que tenía literalmente seis líneas y un político y dices tú bueno y qué hago con esto o artículos científicos entonces si por ejemplo se hace un tema que pueda ser de calidad como pueda ser pues premios nobles sabes que toda la lista de premios nobles va a estar revisada o por lo menos esos artículos van a tener una calidad mínima no vas a tener uno sí porque es muy conocido y los demás que no se conocen tanto o que la persona a lo mejor no tiene un seguimiento de lo que son los premios nobles ese se queda ahí descolgado yo pienso que sí es útil en ese sentido y además animaría a otras personas a hacer cosas un ángel tal vez si vas a comentar algo bueno pues no sé si queréis comentar alguna otra cosa una otra cuestión y si no si no pues vamos vamos terminando la sesión como lo veis si por mí no tengo una bueno es Caterin y Alfonso son los que yo si quería puedo hacer una preguntita si claro sobre el tema de las referencias es decir yo creo que uno de los problemas que tenemos en los artículos es que el establecer pues el tipo los rangos de valor o de digamos de más calidad de referencias ¿no? entonces para un artículo destacado ¿existe algún tipo de listado de rangos de referencias a tener en cuenta o algo así? Hay un artículo que explica lo que son las referencias buenas y fiables y recomendables y las que no deberíamos de usar pero que usamos todos como son los artículos que nos encontramos en cualquier sitio de cualquier web te voy a buscar el enlace ¿y para la votación de un artículo en estas circunstancias de un artículo destacado ¿se tiene en cuenta la revisión no solamente de que tengan muchas referencias sino de dónde salen esas referencias? Claro por supuesto cuando se produce una vamos las votaciones aquí tenemos que un poco para tener el concepto también de lo que es la participación de Buena Fe o sea quiero decir cuando tiene lugar una votación de artículo destacado creo que doy por sentado siempre lo hecho que nadie vota ciega de hecho cuando se ha elegido un artículo la calidad es manifiesta no hay ni un solo precedente de que se aplicaron los sistemas por votación hace ya siete u ocho años de un artículo que haya sido aprobado por esa vía que haya perdido posteriormente la distinción por revalidación entonces claro uno de los aspectos por supuesto es el tema de las referencias y claro cuando tú a la hora de revisar un artículo destacado tú compruebas para empezar que no hayan la fe roto que eso es automáticamente con la herramienta correspondiente compruebas que todos están vigentes si hay alguno que no pues se lo dices al proponente para que no solo lo subsane para que corrijas o que tiene archivo para ponerlo y por supuesto claro verificas que las referencias no procedan no sean foros no sean blogs de opinión si en la medida de lo posible evitar como decía antes Katy notas de prensa o sea artículos de prensa que pueden estar un poco cegados si no si no se contrasta pero pero no es un problema o sea no es un problema que se encuentra habitualmente en tanto que si consultas tomas una muestra aleatoria de artículos destacados de los últimos años y los cotejas mira su referencia y demás yo creo me atrevería a decir que prácticamente la mitad de la referencia son entradas de publicación bien científicas bien técnicas y demás y te ponen con las referencias tipo Harvard directamente y te las apuntan a la publicación al libro en cuestión que tiene el apartado referencia y bibliografía pero luego los otros muchos son directamente bueno ya dependiendo un poco del tema del artículo si es de temas de entretenimiento a lo mejor es Billboard o si no te puedes encontrar también pues no lo sé casos de como decíamos antes de la astronomía te puedes encontrar pues no lo sé de publicaciones pero ya científicas especializadas ese tipo de cuestiones o sea realmente el kit de la cuestión es que cuando un artículo es seleccionado es muy difícil encontrar que haya algún problema con las referencias lo que sí puede pasar es a posteriori me explico que un artículo que ha sido seleccionado y a mí mismo me ha pasado en alguna otra ocasión un artículo seleccionado que tenga referencias adecuadamente y funcione a la perfección pero al cabo de un año o dos años el enlace al artículo científico que correspondía para esa referencia se cae y entonces claro ya no está accesible y eso hay que reemplazarlo pero claro también hay un poco hay que tener en cuenta el labor de los votos para poder arreglarlo lo cierto es que como digo las referencias por supuesto es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de gestionar una candidatura destacada o sea tanto a la hora de la parte de revisión como de votación y hombre porque evidentemente que se tiene en cuenta es una cosa que es clave yo si me permites un inciso a eso que estás comentando Alfonso de lo de las referencias que se caen y se rompen tomé Monse como norma y yo lo recomiendo para el que no lo haga no es una cosa que yo invente ni descubra sino que existe ahí es siempre que se añada una referencia tener la costumbre aunque se tarde un poquito más de esas referencias añadirlas o bien a Web Archive o bien a otros sitios otras plataformas que hay donde se almacenan las páginas web y añadir esa URL de archivo en la misma referencia o sea en la misma plantilla de la cita porque eso va a permitir que aunque el enlace se rompa va a estar siempre localizable ¿por qué digo esto? porque después de haber editado un artículo con muchísimas referencias y bien contrastado y los que gestionaban la página web que se utilizó para la referencia la cerraron porque la cambiaron y el artículo de un día para otro pasó de tener 50 referencias a no tener ninguna entonces yo no había previsto que se pudiera cerrar una página web y entonces adquirí el hábito de todas las referencias que voy poniendo en los artículos añadirlas en alguna de estas plataformas ahora paso las que yo utilizo porque una es más rápida que la otra pero siempre se pueden recuperar y siempre están ahí y en algún artículo que he revisado que la referencia estaba rota como sé que están me he ido a buscarlas en estas plataformas y me han aparecido y las he podido recuperar pero es un buen consejo y eso ayudaría también pues a la hora de revisar que no se pierdan no sé si te serviría de ayuda ahora lo que preguntaba si me permitís también algún comentario respecto a las referencias el tema de las referencias es un mundo y bueno ya sabéis que Jesús el año pasado hizo una sesión también sobre bueno en su caso era un poco distinta pero bueno también sobre referencias claro cuando hablamos de referencias no tienen por qué ser referencias que sean que puedan ser enlazables a una página web porque pueden ser revistas que no están accesibles al público porque lamentablemente son de pago como son la mayor parte de las revistas científicas a no ser que usemos bueno plataformas piratas hablando en plata para acceder a ellas normalmente las revistas científicas son de pago y no son en abierto la mayoría con lo cual o tenemos acceso a través de una suscripción en la universidad o no tenemos acceso a ellas con lo cual vamos a pensar que el lector o lectora media del artículo Wikipedia no va a poder verificar el contenido eso es así o un libro la mayor parte de los libros no van a ser accesibles porque no van a estar en todas las bibliotecas municipales de todo el mundo con lo cual tampoco van a estar esto se ha hablado muchas veces en Wikipedia de que fuentes deberíamos usar ya no solo en cuanto a calidad sino el tema de la verificabilidad que se considera verificable si una fuente no es consultable por la gran parte de la gente es verificable o no es una pregunta que se ha lanzado muchas veces al aire yo considero que si la fuente es buena se puede usar y ya está yo recuerdo incluso había gente que se quejaba amargamente porque había un artículo destacado que usaba fuentes en ruso oye pues perfecto el artículo era sobre la historia de la Unión Soviética pues ¿en qué queréis que estén las fuentes? pues en ruso si es de la Unión Soviética a ver si van a estar en su ágil claro ¿qué pasa? es que no entiendo ruso bueno eso es un problema del lector o lectora cuando salen inglés no os quejáis y nadie porque salen inglés entonces tenemos lo mismo el tema de las fuentes es un mundo yo creo que depende del artículo también muchas veces es más exigente o menos hay de artículos podríamos decir de la cultura popular que tienen referencias mucho menos científicas que lo que sería un artículo sobre otros temas más complejos como podría ser no sé una reacción en cadena de polimerasa por ejemplo pues esto esos artículos que son sobre música pues nuevamente sí que van a tener más enlaces a páginas web y otras van a tener más publicaciones más científicas entonces ahí entramos también en otra cuestión que es si todas las fuentes son buenas durante todo el tiempo me explico los temas van avanzando la ciencia avanza en una fuente que era válida hoy a lo mejor dentro de 20 años no lo es y lo mismo una fuente que era buena hace 20 años hoy en día ya no es una buena fuente entonces esto ya va a depender de la persona que revisa el artículo destacando yo a veces hay temas que yo puedo revisar la redacción el estilo si se entiende o no se entiende pero la fuente yo no soy capaz de revisarla no sé si esa fuente es lo más actualizado porque no sé sobre el tema entonces no lo reviso todo entonces claro la gracia es que cuantas más personas revisen pues a lo mejor habrá alguna que conocerá de ese tema y será capaz de discernir qué fuentes se han usado sean buenas o no ahí ya depende de cuántas personas y quiénes revisen el artículo podría pasar que hubiese un artículo que solo revisan personas que no conocen el tema podría pasar ejemplo que antes de he puesto a lo mejor una ermita o una iglesia de un pueblo es un tema muy muy concreto cómo sabemos que ese artículo que ese libro que se publicó en el año 60 hoy en día sigue siendo válido a lo mejor no lo es pero es que nadie que a lo mejor que no sea de esa comarca va a conocer sobre el tema entonces nadie va a saber si se ha publicado algo más porque a lo mejor no es accesible es bastante complejo sé que me estoy liando en la respuesta pero y voy a lo mejor dejando más puertas abiertas que cerrando pero son a veces temas complejos y lo que decía Alfonso que muchas veces caemos en que hay que presumir buena fe también de la persona que redacta y de la persona que revisa siempre intentando ser lo más críticos posibles viendo pues que depende de los temas habrá que ser más riguros en las referencias que no valen solo páginas web claro yo pienso mejor en un tema futbolista pues a lo mejor pues para simplemente decir que fulanito fulanita debutó en la selección española o la selección de Hungría en tal partido pues un enlace a las al marca de sport me sirve pero no me sirve un artículo de cualquier diario online para otros temas más complejos a lo mejor de relaciones a lo mejor internacionales que me interesan otras otras fuentes más científicas entonces depende del tema depende de de quién revisa va a poder revisar las fuentes si son las más actuales o no y ahí pues entramos en en muchas no es fácil no es fácil y a lo mejor no he respondido a nada y simplemente he hecho más preguntas pero bueno apetecía contestarlo yo sobre eso te quería hacer una pregunta Santi igual que hay porque el otro día lo pregunté a través del canal de Telegram y me contestaron que sí lo había pero luego no supe cómo utilizarlo en las referencias y es que hay plataformas para archivar las citas entonces cuando utilizas un libro que es físico también a bibliotecas digitales donde se pueden consultar pero cuando utilizas un libro que no está en internet puedes aportar esa cita subiéndola a la plataforma pero no sé cómo se pondría o sea cómo se enlazaría la referencia del artículo si se podría hacer y si es un beneficio o no para el artículo yo desconozco no he usado nunca ese tipo de plataformas no sé cómo funcionan y realmente no sería necesario realmente no sería yo la opinión de que cuando uno cita la obra si usa un sistema de citas correcto pues no hace falta subirla a ningún otro lugar por ejemplo entonces simplemente decir pues bueno autores fecha de publicación título editorial con esto ya está si son artículos científicos incluso si tenemos el DOI que el DOI no varía nunca jamás y no sé que hay gente aquí que sí que está familiarizada con esto pues el DOI tiene aspecto de URL pero no es una URL es como una matrícula que no va a variar nunca jamás de ese artículo científico da igual que esa publicación científica cambie de servidor cambie de lo que sea da igual siempre va a tener el mismo pues bueno podemos aportarlo en un sistema de citas convencional a veces se pone a veces no pero bueno el DOI tiene esa ventaja la URL puede variar lo decías antes sí sí desaparece la página web o te la cierran porque la están haciendo más bonita y nos ha pasado con instituciones diríamos bastante relevantes que se le ha ocurrido cambiar toda la numeración y deja de funcionar todo o sea esta fue la unión de ganaderos de toros de vidrio o sea que en este sentido la información es máxima entonces no la pueden quitar porque es una información legal pero vamos la cerraron la página y adiós muy buenas el BOE a veces ha dejado funcionar por el tema de numeración para que no nos vayamos muy que nos vamos del tema además de hecho sobre el tema de referencias que comentabais la próxima sesión si no ocurre nada ningún punto de tiempo a Ismael le castigamos la próxima sesión será Tramullas con el tema de las referencias de cómo referenciar adecuadamente etcétera o sea que en ese sentido yo creo que en la guerra de edición sí que tendría las referencias tendrían que ser evaluadas informándose o comparándolas en los índices de calidad de las editoriales o de las revistas porque sí que a veces pasa que dos vikipedistas aportan sus referencias y unas son de revistas casi del corazón y otras son a libros científicos o libros que están de editorial que están evaluadas positivamente por lo tanto si hay una una sesión de referencias estaría a hablar de este tema cómo también puede servir para la guerra de ediciones valorarlas qué referencias se aportan para que un texto sea más válido que otro yo también os voy a tener que ir dejando no sé si queréis aunque no llevaba esa sesión era Rubén el que estaba de moderador pero no sé si tenéis algo más que decir bueno yo sí que quería agradecer tanto a Catherine como a Alfonso que se hayan brindado a hacer la sesión así nos han podido compartir su experiencia y también el resto de personas que hemos participado en el debate que al final enriquece cuantas más personas comenten pregunten opinen pues siempre es enriquecedor entonces gracias a ellos dos por haber aceptado por estar ahí que siempre sobre todo la primera vez que lo hacían que daba un poco de respeto y luego ya te acostumbres y no te parecían a otro mundo pero la primera vez siempre cuesta un poquito entonces muchísimas gracias gracias costó bastante de verdad que nos estuvimos hablando mucho y también también desde aquí un abrazo un saludo a Laura Fiorucci que también le hubiera gustado estar también aquí hoy pero bueno finalmente no pudo ser pero bueno también ella como la otra parte que participó en ese artículo en ese proceso que nos has contado pues también nuestro recuerdo fue ella y tenía además para comentar unos consejos sobre cómo vencer los temores sobre aceptar ella lo que me comentó fue que bueno cuando uno se plantea hacer un artículo destacado lo que primero que debe pensar es realmente lo que está haciendo y es qué artículo quiero yo para Wikipedia qué artículo quiero yo que sea la cara de Wikipedia cualquier cosa o algo bueno y entonces a partir de ahí ya pues verlo con otros ojos y aceptar todos los consejos pues que en este caso Alfonso nos daría o Santi cuando revise o la persona que lo hace nos aconseja cambiar cosas pues aceptar esos cambios con sencillez porque realmente la persona no viene contra nosotros sino que lo que quiere es mejorar ese artículo ayudarnos a que tengamos uno más y están ahí porque bueno por vocación igual que los demás y es ayudar entonces bueno a mí sus consejos me sirvieron de mucho entonces bueno no quería dejar constancia para que quede también grabado para que quien lo vea lo sepa ahí queda ahí queda ahí queda dicho ese registro y ese recuerdo para ellos bueno pues como decía Santi si no queda más pues vamos cerrando han sido casi un poquito menos de dos horas al final casi pero un debate una conversación muy productiva y bueno pues vamos terminando aquí entonces muchísimas gracias por haber asistido de nuevo gracias también a Caterina y a Félix y nada y os emplazamos a la siguiente ya digo si no hay ningún cambio el 6 de mayo lo llevo publicando en los próximos días en las próximas semanas pero el 6 de mayo la siguiente sesión y lo dicho a cuidarse y nos vemos en la próxima gracias hasta la próxima chao nos vemos chao cuidaos chao hasta luego yo salgo ya ahí está chao 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 Gracias.